¡Hola manitas creativas! Hoy os enseño a envolver regalos redondos como estos. ¡Comenzamos! Para la primera forma vamos a necesitar papel de regalo o papel kraft y cortarlo de la siguiente forma. Pondremos nuestra caja o lata sobre el papel y vamos a cortarlo de tal forma que este lado quede un poquito menos de la mitad y este igual, que no quede al centro sino un poquito menos. Y por estos dos lados que uno se monte sobre otro y vamos a pegarlo. Una vez pegado vamos a coger otra caja o recipiente para colocar nuestro regalo sobre este y vamos a empezar a plegar la parte de abajo. Una vez que lo tengamos así, vamos a doblar esta parte un poquito hacia adentro, así un poquito inclinada. Y esta igual, vamos a doblarlo así un poquito inclinada, ¿veis? Ahí. Y ahora poquito a poco vamos a ir tirando hacia el centro. Así, cogemos un poquito más adelante y plegamos. Y más o menos a la misma altura vamos a ir plegando de esta forma. Vamos a levantar de aquí para que nos cueste menos terminarla. Así hasta que lleguemos al final. Una vez que hemos llegado al final vamos a coger y vamos a meter esto hacia adentro, así. Y vamos a dejarlo plegado como estaba. ¿Veis? Pues bien, ahora aquí en el centro vamos a ponerle un círculo del mismo color del papel. Y ahora vamos a sacar la caja que teníamos debajo porque ya no nos hará falta. Una vez puesto así, el procedimiento es el mismo. Vamos a doblar esto hacia adentro y este igual, un poquito inclinado y así hacia adentro. Y vamos a comenzar a doblar este lado y una vez que lleguemos aquí al final haremos lo mismo. Legamos hasta aquí, abrimos y vamos a meter esto hacia adentro y nos queda así. Pues ahora vamos a pegar lo siguiente. Ponemos un circulito grande en el centro. A continuación vamos a coger otro más pequeño de otro color y lo vamos a poner sobre este. Y por último voy a pegarle una mariposa que os enseñé a hacer en el vídeo que te dejo a continuación. También podéis ponerle un lazo, un moño o lo que más os guste. Y así es como nos ha quedado nuestra caja envuelta. ¿Veis qué bonita queda? Pues vamos a por la siguiente forma. Para la segunda forma vamos a necesitar papel de seda en dos colores. Yo voy a usar esta en naranja y en morado. Y vamos a doblar nuestro papel por la mitad los dos a la vez. A continuación vamos a doblar más o menos de nuevo por la mitad. Vamos a doblarlo por esta diagonal y de nuevo vamos a coincidir este lado con este. Una vez que lo tengamos así vamos a coger las tijeras y vamos a cortar en forma redonda. Abrimos nuestro papel que nos ha quedado de esta forma. Pues vamos a poner nuestro regalo en el centro. Vamos a ir llevando poquito a poco el papel al centro siguiendo más o menos la misma técnica que habíamos hecho en el regalo anterior. Y así hasta el final. Tenemos que gastar cuidado de no tirar muy fuerte ya que el papel seda es muy frágil y se le puede romper con facilidad. Una vez que lo tengamos todo puesto en el centro vamos a ponerle un lazo o guita alrededor. Como veis ya hemos terminado de envolver nuestro regalo y es una forma muy sencilla y original que nos servirá para envolver tanto un regalo redondo como una pelota. ¡Hasta pronto manitas creativas!